Hola, mi nombre es Isabel Gil y soy la profesora de expresión gráfica de esta universidad, Udima. Continuamos en la unidad didáctica número 2, trabajo en dos dimensiones en AutoCAD 2020 y vamos a comenzar con los ejercicios propuestos. Comenzamos con el número 1 y vamos a ver su solución. En esta unidad didáctica de trabajo en dos dimensiones habíamos visto las entidades en dos dimensiones, la modificación de estas entidades, los métodos de visualización, los objetos de referencia. Y este primer ejercicio es un ejercicio muy simple y tenemos que hacer estas dos figuras. Entonces, como siempre, tenemos que trazar un procedimiento, una ruta a seguir antes de comenzar. Entonces, primeramente configuramos el espacio modelo. Recordar que esto no es estrictamente obligatorio, pero sí solemos hacerlo, sobre todo al principio cuando estamos trabajando en dos dimensiones. Luego vemos el procedimiento que vamos a seguir para hacer el ejercicio. Pues bien, en esta primera figura, ¿qué tenemos? Pues bien, tenemos un círculo, después tenemos un polígono de cuatro lados inscrito en lo que es el círculo y luego tenemos una línea que parte del centro del círculo al cuadrante del círculo o a la intersección de las líneas del polígono. Por lo tanto, los comandos que vamos a utilizar, ¿cuáles son? Pues bien, círculo, vamos a utilizar línea, vamos a utilizar polígono. ¿Qué referencia vamos a usar? Pues vamos a usar cuadrante, el centro del círculo y ya está. El otro ejercicio. Pues bien, aquí tenemos dos líneas y a continuación esas líneas están divididas en esa cantidad de partes, en cuatro partes y una vez que tenemos esa división hecha de las líneas, pues entonces tenemos otras líneas que van uniéndose a partir de esas divisiones. Entonces, esas divisiones, ¿cómo las podemos hacer? Pues bien, tenemos un comando, que es el comando dividir, este que vemos aquí, que lo que hace es dividirnos un objeto en la cantidad de partes que nos diga y lo hace a partir de puntos. O sea, nos sitúa puntos y después esos puntos, pues claro, yo los puedo borrar. Bueno, pues entonces vamos a ir a AutoCAD y vamos a ver cómo hacemos estas dos figuras. Bien, tengo aquí las figuras de referencia, vamos a comenzar poniendo nuestros límites. Así que límites. 0, 0, ¿vale? Luego tengo 12,9 porque es una plantilla que tengo que es así, ¿vale? Le voy a poner, pues, vamos a imaginar que queremos un A4 en horizontal, así que 297,210. Vale, ahora tengo mi rejilla y fijarse cómo la rejilla no se adapta a mis límites. Pues bien, si les pasa esto, que puede ser porque no lo tengan configurado en esa plantilla, pues podemos hacer lo siguiente. Ponemos rejilla, o sea, nos vamos al comando rejilla y en el comando rejilla veis que hay una opción que es límites. O sea, si quiero llegar a ella, a esa opción de límites, fíjense cómo todas las opciones tienen una letra en azul y en mayúscula. Pues bien, yo pongo la L de límites y me pregunta, ¿mostrar rejilla más allá de los límites? Pues le digo que no, ¿vale? O sea, eso es precisamente lo que quiero. Yo quiero que la rejilla se adapte a mis límites, no que se muestre más allá, sino que se adapte. Así que le digo que no, o se lo escribo o se lo selecciono aquí. ¿Vale? Y ya está. Ahora no la veo porque estará por ahí perdida. Así que vamos a hacerle un zoom todo. ¿Vale? Y aquí la tenemos. ¿Vale? Lo único que ahora no veo ni dibujo. Vale, fíjense cómo está ahí pequeñito. ¿Vale? Pues vamos a aprovechar a que está ahí pequeñito y vamos a escalarlo, ya que estamos aquí. Así que escala, lo selecciono, clic derecho, voy a cogerlo por aquí, ¿vale? Y lo voy a ampliar un poco. ¿Vale? Y ya está. Y ahora lo voy a desplazar para quitarlo de mi rejilla. ¿Vale? Para tenerlo ahí, pues, de muestra. Bien, pues vamos a empezar por la primera figura. Entonces, ¿qué decíamos? Voy a necesitar los cuadrantes, voy a necesitar el centro del círculo, así que voy a ver si están activos mis referencias. Vale, centro, cuadrante, perfectamente lo tengo activo, así que ya voy a comenzar a trabajar. Así que vamos a decirle círculo. Voy a hacer clic en cualquier sitio para hacer mi círculo. ¿Vale? A continuación le voy a decir polígono. Me pregunta ya el número de lados, 4. Me dice que le diga el centro del polígono, pues va a ser el centro del círculo, inscrito, ¿vale? Y a continuación le voy a decir que se vaya al cuadrante. Así que ya lo tengo ahí. Y ahora línea, ¿de dónde va la línea? Pues la línea va del centro del círculo a el cuadrante o a la intersección. En este caso, ¿veis? Me han marcado la intersección. Clic ahí, clic derecho y ya está. Nos vamos al otro. Bien, este otro, pues tengo unas líneas ahí, pues vamos a decirle línea, bueno, vamos a ponérsela de cualquier manera, línea, clic derecho, intro, otra línea, ¿vale? Vamos a ponérsela más o menos así, más pequeña, más así. Vale. Y vamos a ver ahora entonces cómo se divide. Pues bien, el dividir, ¿vale? Lo tenemos también aquí en dibujo, en el grupo dibujo. Y tengo aquí el dividir. Dice, crea puntos o bloques, separándolos uniformemente, ¿vale? Entonces lo voy a decir dividir. Y me dice que designe el objeto que se va a dividir. Pues bien, quiero dividir este. Y ahora me pregunta el número de segmentos. Cuatro segmentos, intro. Y aparentemente no ha pasado nada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los puntos que me ha puesto son tan sumamente pequeños que no los veo. Entonces, ¿cómo yo puedo ampliar esos puntos? Pues bien, para yo modificar los puntos dentro de la ficha inicio en el grupo utilidades, tengo una opción que es tipo de punto. Clic ahí. ¿Veis? Y por defecto tiene ese puntito. Pues bien, vamos a ponerle otro. Vamos a ponerle este. Y le voy a poner, pues yo que sé, un 10%. Si vemos que no lo vemos todavía, pues ya está, lo hacemos más grande después. Aceptamos. Y fíjense como ya ahí tengo los puntos. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo con el otro. Dibujo. Dividir. Selecciono mi objeto. Cuatro segmentos. ¿Vale? Y ya tengo los puntos. Voy a hacer un zoom. Y ahora solamente tengo que coger la opción de línea e ir uniéndolos. Pues bien. Entonces, tenemos una referencia que es de punto. ¿Qué es esta? Pues bien. Punto, 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 aquí, punto final y punto final. Clic derecho, intro. ¿Vale? Y ahora tendría que borrar los puntos. ¿Cómo borro los puntos? Entonces, fíjense que por el momento la única opción que tengo es señalarlo. No tengo otra opción ahora mismo. Ya veremos otras opciones como son las capas. ¿Vale? Para situar objetos en una capa y después fácilmente seleccionarlo. Pero ahora mismo no lo hemos visto. O sea, yo tengo que seleccionar todos los puntos. Entonces, bueno, puedo decirle clic, 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 clic. Pero claro, eso puedo hacerlo porque son seis puntos. Pero imagínense que son cientos de puntos. Pues no puedo ir haciendo clic uno a uno. Pues bien. Para esto, tenemos una selección dentro del grupo también utilidades. Que dice aquí selección rápida. Vamos a hacerle clic. Y es esta que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, yo puedo decirle aplicar a. Todo el dibujo, tipo de objeto, punto, que esté en la capa, la capa cero. ¿Vale? Que es la única que tengo. No hay otra capa. Así que le digo aceptar. Y veis como tengo todos los puntos seleccionados. Entonces, como ya los tengo seleccionados, le digo suprimir del teclado. Y ya está. ¿Vale? Entonces, borramos esto y ya tenemos nuestro fichero listo. ¿Vale? Que la podemos guardar. Guardamos. ¿Vale? Buscamos la ruta. ¿Vale? Voy a buscar mi ruta. ¿Vale? Ya habíamos puesto unidad 2, ejercicio 1, o como quieran llamarle. ¿Vale? Pero vayan identificándolo para que se les vayan quedando guardados los ejercicios. Y guardamos. Y listo. Pues bien, con esto tenemos terminado lo que es el dibujo. El próximo vídeo, pues vamos a ver el ejercicio propuesto número 2. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!